En las noticias dos personas murieron calcinadas luego que se incendiara la celda de una estación de policía en la que permanecían recluidos. El hecho ocurrió en el municipio de La Jagua de Ibirico. En extraña circunstancia dos personas que se encontraban detenidas murieron calcinadas en el interior de la estación de policía del municipio de La Jagua de Ibirico en el centro del Cesar. En un hecho que es materia de investigación se inicia un incendio al interior de una de las salas de reflexión donde al parecer una de estas personas prende fuego a una colchoneta que se encontraba allí. Familiares de uno de los detenidos no creen en la versión entregada por las autoridades. Aseguran que es imposible que una colchoneta haya sido la causa del voraz incendio que acabó con la vida de sus seres queridos. Piden a la justicia que se investigue los hechos donde dos personas murieron totalmente calcinadas. Nosotros queremos justicia, nosotros necesitamos que la fiscalía, que los gente que nos puedan ayudar, nos ayuden a hacer justicia. Familiares y amigos enfurecidos llegaron hasta la estación de policía para exigir explicaciones sobre lo ocurrido y pretendían generar una situación de orden público. Fue necesario trasladar un grupo de hombre del escuadrón antidisturbio para controlar la situación de orden público. El comando de policía del Cesar, a través de un comunicado, lamentó lo ocurrido y expresó que el caso ya está en poder de la Fiscaría. Dándole un vistazo al mundo, en video quedó registrado el momento en que el asesino de Tel Aviv enfrenta a una mujer después de atacar el autobús en el que hirió a 16 personas. Un video muestra como una mujer fue apuñalada por el mismo hombre que huía del lugar en donde ya había apuñalado a 16 personas en un bus en Tel Aviv. El hombre es considerado como uno de los llamados lobos solitarios. El hecho se produjo en las horas de la mañana donde las autoridades reaccionaron inmediatamente al asalto y capturaron al agresor. El hombre fue herido en una pierna. El hombre de 23 años todavía no ha sido identificado, pero presuntamente lo relacionan como Hassan Muhammad Hassan Matruk, procedente de Cisjordania. El gobierno israelí dice que han fallecido decenas de personas en estos ataques que se registran comúnmente en Jerusalén, pero también se han visto afectadas a Tel Aviv y Cisjordania. De los heridos del autobús, cuatro personas se encuentran en estado de gravedad, mientras que la mujer apuñalada en la calle se encuentra estable.